¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo están, Vanita? Espero que se encuentren bien. Yo me encuentro excelentemente genial. Estamos con un juego para el canal, en esta ocasión obviamente en Roblox, y estamos con un juego que se llama Chibi Crossing. ¿Qué onda, Vanita? Te invito a que seas miembro de este canal, a que seas un super gran patrocinador. Pues es muy fácil serlo, solamente tienes que irte al canal, te vas a la opción de unirte y eliges los diferentes pases que tengo para ti. Y disfruta de todas las ventajas que tendrás a ser miembro del canal. Podrás tener GIF exclusivos, obviamente algunos hechos por mí. Podrás participar en Dinámicas Conmigo, y por supuesto que te mandaré saludos épicos en cada video. Y sin más que decir, te dejo con este video. ¡Toc! La verdad que estuve checando varios juegos de Roblox, y vi el título y vi la imagen y dije, me parece interesante, vamos a hacer el primer contacto. Si se dan cuenta, estoy con la pelonera y es porque no me he puesto el gorro. Pero bueno, me veo chistoso todo pelón, todo así, bien diesel, bien diesel, bien diesel de rápido y furioso. Y yo creo que se ve cool, o sea, me veo como un super saiyajin pelón, como si fuera Kling, como si fuera así el super Kling. Me estoy trabando mucho, no sé por qué. Pero bueno, en ese primer contacto vamos a ver de qué trata el juego. Desconozco todo, entonces, pues bueno, vamos a investigar. Tenemos que ir a un lugar por allá. ¿Puedo correr? A ver, déjenme ver nada más las gráficas. Tal vez se lo hago un poquito. A ver, ahí está. Ahora sí. Correr no puedo correr. Saltar sí puedo saltar. Me gusta porque es una ciudad así grande, o sea, Sayounara, café. Uh, parece que podemos entrar a diferentes lugares y el mapa se ve grande. A ver, a ver. Uh, sí, sí, está, está brutal, está enorme. Pero bueno, vamos a donde nos indica qué es esto. ¿Qué dice? Shimarin. Es una comida japonesa, no sé qué será. No sé, o sea, pero me encanta. Yo creo que aquí, hasta aquí, hago este, como... Ah, miren, me gustó la imagen de la pequeñita que está ahí arriba. Yo creo, creo... Y ese señor que está caminando allá, no lo sé, pero se ve muy extraño. Aquí voy a ponerlo de portada, pero bueno. Ese señor... A ver, voy a verlo. Qué extraño. ¿Quién será? ¿Qué será? ¿Qué cosa será? Está muy raro. Es como un robot, una fusión de una chica, un robot. Y... Bueno, se fue de largo. Good Life Store. O sea, podemos ir a un montón de cosas. Y aquí... Es una tienda departamental. Aquí podemos comprar cosas, como una cama o algo así, ¿no? O sea... O sea, ¿qué tanto hay por acá? No, no lo sé. Uy, la puerta automática. Hay muchos jugadores acá, ¿eh? Y esa que es una tienda... Una tienda de disfraces y esos amateurs... Esos se ven muy padres. A ver, miren. No puede ser. Valen 3.000. Pero yo creo que vale mucho la pena. El mío está padre. El mío está padre. Pero esas se ven muy padres. Eso me gustaría tener uno de esos. O sea... Ay, aquí puedes comprarlos. Aquí puedes comprarlos. No sé si los puedo comprar. A ver. No, no, no. Bueno, no sé. Bueno, tengo 15.000. Tal vez sí sí lo puedo comprar, pero... Pues... Aquí hay una chica que está jugando... ¿Eso para qué será? ¿Para qué es? ¿Para qué es? Eh, otaku cápsula. A ver, 10%. Pulsar, a ver. No sé qué. Si nos cobran muchísimo dinero, ¿eh? Por un producto bueno. No sé qué cosas, imagino. Eso está... Me está gustando. A primera vista... Me está gustando todo lo que es... Podemos entrar por ahí. Bueno, tenemos que ir de ese lado. Y bueno, Banta, seguíamos aquí. Tuve que hacer una pausa porque me había llegado una llamada. Tuve que contestar. Pero bueno, estábamos aquí con todas las cosas que hay. Store. O sea, hay muchas cosas. Incluso hay un elevador ahí arriba. Neighbor... ¿Qué decía? Ah, Neighborhood Raúl Mal. O sea... En primeras, me ha encantado. Me está encantando. Entonces, hay tantas cosas que se puede hacer acá. Es como una tienda departamental súper grande. O sea, todo lo que puedes llegar a hacer aquí, ¿no? Bueno, aquí ya no hay paso. Ya no hay acceso. Me imagino que aquí van a colocar algo posteriormente. No sé qué podría hacer. Pero bueno, vamos a donde ya nos marca la flecha para ver ya, ¿no? Para comenzar. No sé si estoy bajando bien por el elevador. Videojuegos. Uh, 39. Bueno, según por lo que leí un poquito... Miren todo esto, o sea... O sea, todo lo que hicieron aquí, tanto... O sea, el mapa está enorme. Por lo que estoy viendo, está enorme. Y me encanta toda la decoración que han hecho de Halloween. Que se ve padre. O sea, sí, el lugar está amplio. Está muy, muy grande. Está demasiado. Pero bueno, vamos a donde nos marca la flecha para ver qué... Qué pop que podemos ver por acá. Hay muchos cuadrados. Miren esto. Oh, yeah. Eso está, pero... Está tremendo. Miren, bueno... O sea, me está encantando todo lo que estoy viendo, ¿eh? Me está encantando. Miren esto. Es como un dragón. Oh, se ve muy padre. No sé. Bueno, a mí me gusta muchísimo ver este tipo de cosas. Porque me hace hasta poder crearme un nuevo... A ver. Un nuevo... Como personaje, ¿no? A ver. ¿Qué es acá? ¿Qué pasó? Ah, tengo que ir acá. ¿Qué es esto? A ver. ¿Qué es esto? Eh... Enormicápsule. No. No, no, no. No quiero nada de esto. ¿Y acá qué hay? ¿Qué es esto? Basticápsule. Eh... No sé qué es eso, pero bueno. No, no creo que... Creo que es como para comprar algo, pero bueno. No voy a comprar nada. A ver. Eso de acá es inventario. Me imagino que esas son las cosas que voy comprando, que voy teniendo. Y no tengo nada. Por el momento. Shot. Me imagino que es lo que puedo comprar. Productos. Y... Settings. Bueno. Display. Bueno, aquí creo que no hay nada más que hacer. Vamos a explorar. Me imagino que eso es como para comprar algo. Otra vez me encuentro con ese personaje. Y aquí hay algo de videojuegos. Que se abra la puerta. A ver. No, no es acá. Me gusta el sonido. El sonido ambiente está muy bonito. Y... Esta cama está muy padre. Me imagino que puedo comprar... No sé si puedo comprar... Como... No, 0-2. ¿Qué es esto? ¿Puedo entrar? No. No, no. Bueno, creo que no. No sé si puedo comprar este... Si puedes tener una casa acá o algo así. Pero no. Bueno. Vamos para acá. Que eso es arcade. Miku 39. Me imagino que es como de videojuegos o algo así. Lo cual se hace muy padre. Se hace muy divertido. Ah. Hay jugadores acá. A ver. Los mensajes que han llegado. Me imagino que son un montón. Bueno. Todos están en inglés. Entonces... Como que no lo vamos a entender. Aquí está lo bueno. Aquí está lo bueno. ¿Qué es esto? Me imagino que podemos jugar... No. El sueño de todo chico gamer. Y aquí hay alguien con... Con no de Naruto. Miren. No. No inventes. Miko Arcade. ¿Qué podemos hacer acá? La pum. Para bailar pum. Pam, 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 pam. Para los amantes del pum. Yo jugaba mucho tiempo anteriormente. Pum era muy bueno. En serio, eh. Cabe mencionar. Era muy bueno jugando pum. Y acá hay más cosas. Esa flecha de ahí no sé si se va a quitar. O a fuerza tengo que comprar algo. Bueno. Voy arriba. Tal vez sí tengo que comprar algo. Pero no sé. Vamos a ver. Tal vez sí hago un poquito... Bueno, soy un Saiyajin. Entonces no veo problema. Si salto. Va, no me pasó nada. Bien. Vamos a ver qué marca esa flecha. Tal vez sí debemos de comprar algo. No lo sé. Lo dudo. Pero igual aprovechamos. ¿Puedo entrar aquí? No. Me ha gustado. Yo creo que esto es como para rolear. Bueno, no para rolear como tanto. Es como para... Para... Para ver, ¿no? O yo entrando a las tiendas departamentales. Así como si nada. Bueno. Que... Bueno, entonces están hablando aquí en inglés. Entonces voy a darle aquí. A ver qué me pide. 20%. Pues... Voy a ver qué me pide. Una cápsula básica. Ok. A ver qué nos dan. ¡Oh! Nos dieron un personaje. High School Gear. Una chica. Una estrella. Ay, Gretpool, no. Bueno, no sé qué... Que sea todo esto. Pero es la chica que nos habla. Alicia. Y no sé qué tendrá que ver eso. Pero compramos algo. Ahora lo compramos. El piso está súper... Súper decorado. O sea, está todo súper decorado. Por si van a comprar algo. Voy a poner en primera persona. Porque yo creo que así podemos apreciar todo. Lo que se está viendo. Los personajes. El chico sonriendo. Las velas. El triángulo que está allá. Y... ¿Qué es esto? No sé qué sea eso. No sé. No sé. Descondido. Luffy de One Piece. Oh, yeah. Me imagino que esos son jugadores. Están haciendo algo. No sé qué están haciendo. A ver. Vamos a cliquearle. A ver qué pasa. Oh, aquí se me pide mucho dinero. Me pide 10. Sí me alcanza. Tengo 15. Pues no sé. Vamos a gastar tal vez. No sé si sea buena idea. Pero vamos a hacerlo. Creo que no puedo gastar. Se necesitan 4 Robux más para comprar artículos. Oh, vaya, vaya. ¿Qué necesito? Money, cash para comprar artículos. Y... Aquí puedo comprar unos personajes. Tu mejor amiga. A ver. Esto es con Robux, obviamente. Está súper. Vamos a explorar un poquito más. ¿Qué más hay? ¿Qué más podemos encontrar por acá? Miren este hombre calabaza. Y esta máscara. Una máscara muy Final Afritis, más o menos. Bueno, eso es como un grupo, miren. Es como un grupo. O sea, hay tantos personajes. A ver qué hay allá. No sé si puedo subir. Me imagino que por acá no hay nadie, obviamente. Eso es como que más fuera de lugar. Allá veo un vagón. Y todo se ve tenebroso. Pero es tenebrosamente genial para explorar. Aquí veo un... Como un lobo. Algo así. Un lobo chino. Un perro chino. No sé qué será. ¿Puedo entrar acá? Tal vez. Y no han actualizado esta parte. Tal vez si la están programando. No. Está muy grande. Está muy grande. O sea, veo más cosas por acá. Incluso veo casas por allá. O sea, no sé qué tan inmenso puede hacer esto. Pero me parece muy bien. Un coffee. Un café. Un café. Está súper. ¡Inugami! Vaya. ¿Podemos entrar? No, no podemos entrar. Entonces. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué es esto? Promis. Imagino que todas estas tiendas están cerradas. Porque probablemente. Y como les digo. Posiblemente van a estar abiertas. Y se va a ver algo impresionante. Algo increíble. Increíble. Y bueno. Voy a hablar así como estilo anime. Yo creo que estaría muy padre hablar como anime. Aunque por aquí ya no puedo pasar. Qué extraño sería esto. Allá veo un vagón pasando. Y me gustaría subirme al vagón. Pero la verdad. No sé si podamos realizarlo. Vamos a caminar un poco más. Y tal vez descubramos algo interesante. No encuentro amigos por acá. Entonces no sé si estén conectados. Vamos a ver. De este lado. That looked. No sé hablar inglés. Y no lo entiendo mucho. Entonces voy a seguir un poquito más. Y aquí hay uno de. Crazy dog. Me parece que son perritos locos. Perritos calientes. Ya no hay nada más por acá. Qué. Qué misterioso está esto. Pero. Por una parte. Me ha gustado. Y hay nuevas cosas que podemos hacer. Entonces. Eso está súper increíble. Y bueno banda. Esa era mi voz. Estilo anime. No sé. Qué les pareció. Un comentario. Un like. Si les gustó. La voz estilo anime. Más o menos. Tal vez podría mejorarla. Pero. Pero bueno. No sé. A ver. Joy. Y mis ocurrencias. Del día de hoy. Bueno. De la noche. Escucho por ahí algo. El vagón. No sé si me puedo subir al vagón. Me gustan las calles así. Que están pequeñas. Y hay muchas cosas. Eh. Iluminadas. Como en Japón. O sea. Me encantan. Calles así. Que está todo colorido. Todo iluminado. Hay un montón de cosas. Qué hacer. Qué comprar. Pero. Pienso que ya hasta aquí. Ya no hay algo más. Por ver. Al menos. Pero bueno. Vamos a dejar hasta aquí. El video de hoy. Espero que les haya gustado. Me ha encantado. Primer contacto. No sé qué cosas más. Se pueden realizar. Eh. En este. En este juego. Sería padre. Probar posiblemente. Para ver qué más. O sea. Me imagino que debe de haber algo. Algo muy interesante. O solamente es como. Para echarle el vistazo. Ver el panorama. Ver las cosas que puedes comprar. En fin. Si les gustó este video. Un super like. Y sin más que decir. Nos vemos en otro próximo video. De Roblox. Cuídense mucho. Y hasta la próxima. Bye. No se les olvide. Darle like. Suscríbanse. Y recuerden que ya pueden ser. Fan. Y pan. Pueden ser patrocinadores. De la página.